Otra vez se sabe que están en el video Ah, no, sí, en la parte casi siempre son Vamos a tomar un apetito a ver que lo voy a apretar, pero veo Pero no sabe que grababan las cámaras de acá, pensábamos que andaban así, nomás Vamos a tomar un apetito a ver que lo voy a apretar, pero veo